Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos arretiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Verás como la luz que alumbre mi camino, me voy y verlo te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es tu ingenio equipaje para tan largo viaje, las penas me estaré en el corazón. Más allá del mar hará un lugar donde el sol que a la mañana brille más. Orjará en mi destino las piedras del camino, lo que no ves y herido siempre queda atrás.